por ciento la verdadera no sé no lo voy a dar a la ley o no uno para el martillo con las trencillas ahora está frío el coche ya 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 y por tanto solo y cuando se llama y la pista que prueba ya la gente lo voy a poner ahí os recuerdo hay una pista no sé cuál es creo que es aquella no no es esta aquella que le he tocado yo y muerto pues entonces la subida a 14 y 15 o 16 no se puede ahora veis que estaba bien puesto el interruptor se ha acabado